Si está en un drama, es buenísimo Veo que tienes un futuro muy brillante, querida, pero debes encontrar a tu alma gemela Cuando el destino los una, el amor florecerá Una historia cargada de misterios Me adoptaron cuando era una niña Me gustaría poder recordar mi infancia ¿Encontrará Eva la verdad de su pasado? Cuando las respuestas salgan a la luz Se desatará el infierno Rebeca está jugando con nosotros Ella sabe Que Eva es su verdadera hija ¿Lo ves ahora? Es para ti No lo quiero Kushi es para ti Tómalo No lo quiero ¿Por qué? La única opción que tienes es aceptarlo Yo mismo compré esto Es mi color favorito Yo mismo lo ordené Esto es para ti ¿Por qué no te gusta Kushi? No puedes rechazar esto Así que te lo pones Arnav, tienes que hacer algo tierno por ella Tienes que decir algo romántico Mi amor Cariño Kushi, quiero verte con este, Sari No voy a usar eso ¿Por qué, Kushi? Kushi, estoy hablando Te mírame ¿Qué fue lo que pasó? Que ni siquiera puedes sonreír Fuiste capaz de comprarme un Sari Pero, lamentablemente No eres capaz de hacerme sonreír, Arnav No, 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 no ¿Qué diablos? Tú tienes la culpa de esto ¿Sabes cómo Kushi me habló ahora? Estoy enfadado No tienes idea de cómo estoy Arnav, hermano mío Cálmate Relájate Si me dices una sola vez que respire profundamente Haré que no respires nunca más ¿Me escuchaste? Olvídate de la respiración Pero deja de estar furioso, por favor ¿Qué es lo que dices? Lo intento desde esta mañana Es más, le dije a la abuela que preparara curro Y si no hubieses abierto la boca Ella no comió bien Y luego ordené un Sari por internet Hice tantas cosas, pero ella ni siquiera me mira ¿Se lo diste? Ah, sí, ya lo sé Cálmate Se lo diste Pero ella se lo puso No se lo puso Ok No hay problema Estoy contigo Tengo otra gran idea Tranquilo No necesito tus ideas Esto lo arreglo yo mismo Arnav Hermano No hay problema ¿Por qué no entiende que todo esto no es tan importante? Anjali está enojada Tía no está feliz Hay un problema entre mi hermana y su esposo ¿Cómo puedo estar feliz? No estoy enfadada con Arnav Diga lo que diga Pase lo que pase Siempre me acusa con tanta facilidad Y cuando le digo que estoy dispuesta a irme, me detiene ¿Cómo puedo olvidar todo? Ayúdame, por favor, diosa Pocas cosas nunca cambiaron Pero hay cosas que sí pueden cambiarse ¿Cómo puedo vivir? Ayel ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí tienes. Gracias. Entonces, cuñado, ¿cómo estás? Es que siento que hace muchos días que no hablamos. ¿Qué tal el trabajo? Estaba recordando cuando la abuela quiso planear la luna de miel. Antes no pudieron ir, pero ahora sí pueden, ¿no? Bueno, creo que a ti también te haría bien cambiar de ambiente, ¿no te parece? Por favor, disculpa por decirte todo esto. Seguramente estuviste muy ocupado mientras Arnav estuvo ausente estos días. Así que al menos mereces unas vacaciones. Voy a cambiarme. Está bien. Mi hermana debe estar preparándose para la plegaria. ¿Cuándo llegaste? Ni siquiera te oí llegar. ¿Quieres que te traiga algo para comer? Akash, ¿sigues enojado conmigo por la misma razón? Mi problema no es solo ese. Y si lo quieres por escrito, entonces adelante. Así podrías discutir con Kushi qué deberíamos hacer con nuestra vida. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Kushi en esto? ¡Vaya él, vamos! Estuve diez minutos abajo escuchando los consejos de Kushi sobre qué deberíamos hacer de aquí en más en nuestra vida. Kushi, tuvimos una discusión en la mañana y por la tarde tu hermana me aconseja cómo enmendarlo. Payal, tú conoces muy bien el problema. Esas vacaciones no serán la solución al problema. Deberías entenderlo. ¿Qué fue lo que hizo Kushi? ¿Por qué él...? Bueno, ya les he hablado de los amplificadores de la imagen que puedes usar con el celular en el autobús, en tu casa, en la playa, en los parques. Cuando veas tu celular y quedas en nuestra telenovela, con el amplificador en M de Capricho. Ahora estoy segura, diosa. Sé que todo estará bien entre mi hermana y su esposo. Kushi. Hermana, ¿tu esposo te dijo algo? Así es. Entonces, ¿qué decidiste? ¿No fue buena mi idea? ¿Por qué hiciste eso, Kushi? ¿Qué dices? Yo solo... ¿Por qué lo hiciste? Hermana, los vi a ambos discutiendo esta mañana. Te vi triste, entonces... Lo sé, hermana. Sé que todo lo que suceda en esta familia... Debiste venir a verme. Si tenías algo para decir. ¿Qué necesidad tenías de hablar con Akash? Porque eres mi hermana y quiero... Que tengas un matrimonio feliz, solo eso. No lo hagas, Kushi. Kushi, te lo pido, por favor. Deja las cosas así, así como están. Estoy harta de tener que explicar que... Que no soy solo la hermana de Kushi. Que soy payal. Y sabes, lo que está sucediendo entre... Entre Akash y yo... Es un asunto entre los dos. Él es mi esposo y... Es mejor que... Tú te mantengas al margen de todo esto. Ya está. Ya desenredé tu cabello. ¿Abuela? Estaba tan enredado. Suele ocurrir. ¿Sabes, querida? Cuando tu madre estaba en mi vientre... Mi trenza era... Así de gruesa. Entonces supe... Que tendría una hija. No, abuela. Voy a... Voy a tener un hijo. Para que sea igual a Shyam. Abuela. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no entiendo nada. Abuela. Él no es así. Él no pudo hacer todo eso. Entonces Arnav... Arnav se equivocó al echarlo de la casa. ¿Cómo Arnav pudo hacer una cosa así, abuela? ¿Quién está equivocado? ¿De quién es la culpa? ¿Cuál es la verdad? Abuela. ¿Cuál es la verdad? No lo entiendo, abuela. Querida. Ven aquí a cenarte. Siéntate aquí y... Tranquilízate. Tranquilízate. ¿Cuál es la verdad? No lo entiendo, abuela. ¿Cuál es la verdad? Toma esto, cariño. Esto te aliviará. Tómalo. Tómalo. Vamos. Vamos. Abuela. Quiero ir a la ceremonia religiosa. Sí, sí, sí. Sí, quiero ir. Iremos a la ceremonia religiosa. Pero un poco más tarde. Ahora tranquilízate. ¿Y sabes lo que está sucediendo entre Akash y yo? Es un asunto entre los dos. Es mejor que tú te mantengas al margen de todo esto. Es mejor que vaya a trabajar. No entiendo nada. Si Kushi no... Fuiste capaz de comprarme un Zari, pero lamentablemente no eres capaz de hacerme sonreír. Maldita sea. Yo tampoco quiero mirarlo. Ni siquiera una vez. ¡Ah! Kushi, debes caminar con cuidado. ¿Por qué estás tan enojada conmigo? Lo siento mucho. Hermano, camina con cuidado. ¿Qué tal si ocurre algún accidente? Oh, ahora sí entiendo. Mirabas a tu encantadora esposa. Nana, el amor te vuelve totalmente ciego. ¡Arnav! ¡Arnav! ¿Sabes por qué estoy enojada contigo? Ahora tengo que hacer algo. Imposible, hermano. Nadie puede hacer nada en este asunto. ¿Por qué nadie se enamora? Porque sí. Es algo que pasa. Solo pasa. Está bien. Bien. Entre tú y yo, sé que puedes enfadarte. Puedes ponerte muy, muy furioso. Pero no puedes hacer nada respecto a este amor. Nada de nada. Enkei, lárgate. Claro que no, hermano. Tengo a Kushi todo el día en mi cabeza y ahora tú. Olvida la cabeza y el corazón. Tú la amas, ¿verdad? Si no la amaras de verdad, entonces ella no te afectaría tanto. ¿Entiendes? Y sí. Por fin una chica conquistó al gran... Es increíble. El gran Arnav sin raizada arrodillado ante ella. Bueno, lo derrotó, ¿no es cierto? ¡Oh, sí! Haremos esto. ¿Recuerdas todos los momentos románticos que pasaste al lado de Kushi? Bueno, recuérdalos una vez más. ¡Recrealos! ¡Es emocionante! ¡Sí! ¡Vamos, hazlo! Dime, ¿dónde la conociste? Sí, ¿cómo seguiste ese rastro romántico? Arnav, ahora solamente déjate llevar. Por esos recuerdos. Vamos. ¿Necesitas una invitación? ¡Vamos! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tú... Tú... Te pones romántico cuando piensas en... Lo que viviste con ella. Estás así. Así. ¿Cómo? Ya basta, lárgate. No, nada de basta, Arnav. ¡Claro que no! Vamos, recuerda y háblame sobre tus momentos románticos con Kushi. Vamos. Cuéntame. Kushi arruinó el evento que organizé. Creí que la competencia la había enviado. Creí que era una enemiga. Entonces la encerré en un cuarto. Y no la dejé salir en toda la noche. Es más, la boda de Payal se canceló por eso. Dice que todos los canales de noticias lo transmitieran. Es más, le di la toma en la que ella cae en mis brazos. Se les pidió que repitieran esa toma todo el día. Le hice la vida muy difícil. ¿Qué? Espera. ¿Hay más? Luego empezó a trabajar en mi oficina. El primer día evité que cayera del primer piso. Luego tuvimos una discusión y la solté. Y se cayó. Después de eso, una noche, llovía mucho y dejé que se empapara. Cuando no se dio por vencida, la envié a una obra. Que estaba al borde del derrumbe. Podía pasar algo en cualquier momento. ¡Basta! Dame un momento. Tiempo. Una pausa. No quiero escuchar más. Tú... Tú eres Arnav. Entonces todo eso es obvio. En cambio, Kushi, la adorable Kushi, estoy seguro de que ella debió crear algunos momentos románticos a tu lado. Recuérdalos. Debe haber. Piensa. Ella empezó a llamarme ricachón. ¿Ricachón? Una vez me arrojó té caliente en la cara. Y luego me amenazó con un cuchillo y... Pude detenerla. Y otra vez encendió un repelente contra mosquitos y perdí mi voz. No pude hablar por días. Y la última vez hizo que me desmayara. ¡Espera! ¡Basta! ¿Qué? ¿Tú querías saber? Te pedí romanticismo. Momentos románticos. Románticos. Amor. Algo de amor. ¿Qué clase de historia de amor es esta? Está llena de horror y... Locura. Dios. Por favor, ayúdame. De verdad que hay mucha locura en esto. Cuando Kushi está aquí, la locura no está tan lejos. Esa es... ¿La locura no está tan lejos? ¿Sí, Kushi? Cuñado, por favor, perdóname por todo lo que sea que te haya dicho. Está bien. Sé que estás enojado conmigo. Mi hermana no te dijo nada sobre Xi'an porque cuando yo lo supe, yo quise decírselo a todos. Incluso mi hermana quiso. Por favor, tienes que creerme. Lo que pasa es que mi... Kushi. Dije que no intervinieras. ¿Por qué insistes en interferir entre Akashi y yo? Hermana, yo solo quería explicarle a tu esposo. ¿Payal? Kushi, déjame manejar este asunto a mí. Pero no hables más, por favor. Entendido. Bueno. ¿Para qué desplegar todo este drama cuando todo ya ha acabado? Manorama, basta. ¿Por qué, suegra? ¿Por qué debo callar? ¿Ambas hermanas Gupta han cruzado los límites y me pides a mí que me calle? Estas chicas llegaron a casa y arruinaron la vida de nuestra querida Anjali. Todo esto, todo esto ha sido un truco de Kushi. Hello, hi, bye, bye. Te dije basta, Manorama. Estoy de acuerdo con que lo que le pasó a Anjali está muy mal. Pero en este caso, Kushi no es responsable. Todo es culpa de ese hombre. Es culpa de Shyam. ¡Pero, suegra, ella! Ellas callaron. ¿Por qué tenían una razón para hacerlo? Todos lo entendimos. Es fácil acusar a alguien, Manorama. Pero ¿por qué no entiendes el hecho de que... ellas guardaron silencio para proteger a la familia? Tampoco yo puedo dejar que esta familia se destruya. En este momento, Anjali necesita nuestro apoyo. Madre. 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 ¡Ah! Solo trato de que recuerdes todo lo que hicimos en el pasado. ¿Lo recuerdas? ¿O no? No. ¿Y qué tal ahora? ¿Otra vez? Escúchame, cuando hablo contigo... Controla tu ira, ¿sí? Respira profundo y luego exhala. Kushi, estoy hablándote. No me des la espalda. Sí, quiero alejarme de ti. ¿Qué vas a hacer, Arnav sin raizada? Sabes muy bien lo que puedo hacer, Kushi. No. 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 La abuela los llama ambos. Dile que ya vamos. Dile que ya vamos. ¿Qué tienes en la cara? Es un poco de café. Cushi derramó el café. ¿Yo? Sí, abuela. Resbalé con el café. Mejor dicho, me derramé el café encima. El té. Arnab resbaló sobre el té. Yo... Mejor dicho, el té se derramó sobre Arnab, ¿no? Sí. Derramar el café y el té significa que bebieron su taza de la tarde, ¿no es así? Bueno, quería decirles que me voy a la ceremonia religiosa. Sí, Akash me habló al respecto. Voy a prepararme y vuelvo. ¿Vas a venir? Es una buena noticia. Pero quiero decirte que Anjali quiere visitar otro templo en el camino de regreso. Claro, lo que ella quiera. Muy bien. ¿Y Kushi vendrá? Abuela, gracias. Pero prefiero quedarme en casa. Está bien, entiendo. Oh, ¿Jare Prakash? Nos vamos a la ceremonia. ¿Todo está listo? ¿Qué haces? ¿Te duele? Sí, pero estoy acostumbrada a que me lastimas. Y yo todavía no te considero mi esposo. Lo harás. Pronto me vas a aceptar como tu esposo. Claro que no. Claro que sí. Voy a convencerte. Sueñas demasiado últimamente. Vendrás corriendo a mis brazos. Kushi Kumari Gupta sinraizada. ¿Yo? ¿A tus brazos? Te aceptaré como... como esposo si llega ese día. ¿Trato? Trato hecho. Pero no verá suceder eso en esta vida. Eso lo veremos. ¿No puedes ver que es algo que nunca sucederá? ¡Oh Dios! ¿Cómo debería llamar a esta guerra? ¡Oh Dios! ¿Tomaste las medicinas? Le dije a Ari Prakash que llevara los paquetes de jugo Y hablé con la abuela Dijo que al regresar quieres pasar por un templo ¿Es apropiado para ti eso ahora? Vendrás conmigo, ¿cierto Arnav? Espero que no hayas hecho ningún tonto ayuno Claro que no Sí, Aman No, voy a salir ¿Cómo? Te dije antes que iba a salir con mi familia ¿Qué necesidad? ¿Por qué tengo que hacer la reunión ahora? No puedo ir Kumar puede esperar, mi familia no Cancélalo Arnav, puedes ir, está bien Podemos tener esta reunión luego ¿Por qué no vas? Puedes ir, estoy bien Hermana Estoy bien Está bien, Iria ¿Puedo cancelar la reunión? Arnav, aceptaste ir al templo solo por mí Nada me importa más que eso No quiero que descuides tu trabajo por mi culpa Tú Solo conduce con cuidado Cuídate mucho Cuídate, hermano Anjali, querida Arnav, vamos Debemos irnos Tía, no puedo ir Cuida de mi hermana Está bien Ah, ven Akash Esta botella es para Anjali y para ti La dejo aquí Como quieras A ver Permiso Hay una mujer embarazada ¿Querías guardar el asiento para ti? ¿Acaso no tienes corazón? No, suegra Solo dejaba la puerta Muévete Vamos, Anjali, querida Despacio Madre ¿A Arnav no vendrá? Iré a Agra ¿Y qué? Todos los demás fueron al templo Llegarán tarde Hasta Ari para acá se fue ¿Te quedarás aquí sola? ¿Y qué? Trato de que vengas conmigo ¿Puedes ir al Tak Mahal? Ya lo he visto Además, tengo que hacer limpieza ¿De cerebro? Estará limpio cuando te vayas No te acepto como mi esposo Ni quiero ir de viaje contigo O ver el Tak Mahal ¡Te escuché, Kushi! ¿Así me oíste? Entonces recuérdalo Por favor, venga, suegra Hello, hi, bye, bye, bye Disculpa, pero aquí hace mucho calor Me falta el aire y sufro de claustrofobia Yo creo que lo mejor sería que ella se sentara En el asiento trasero ¿Por qué mejor no te sientas atrás? Estarás bien Manorama ¿Qué estás diciendo? Payal, querida Por favor, ven Siéntate aquí No, abuela Mejor quédense las dos allí Yo puedo sentarme atrás ¿No? No hay problema, abuela No me molesta para nada No me molesta para nada Sí, dime Esto es lo que yo quería Un poco de soledad Sin el amor de ese hombre loco No Las amenazas de ese esposo loco Es solo el viento Solo el viento Relámpagos Es solo un relámpago, Kushi ¿Kariprakash? No, él salió ¿Latsmi? No, tampoco está Debe ser el viento No es nada ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero, ¿quién está ahí? No hay nadie No hay nadie No es nada Solo ruega a la diosa Y ve a ver qué es lo que pasó Parte de la casa tiene luz Y el resto Y el resto no Parece que se apagó una fase Los fusibles están junto a la piscina Vamos, Kushi Tienes que ir a ver qué pasa, ¿sí? No hay nadie No hay nadie ahí No hay nadie Estoy sola ¿Quién es? Responda Diosa mía ¿Qué está pasando? Debir a visitar el Taj Mahal En lugar de quedarme sola en casa ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Pregunté quién es Más qué, ¿quién es? Tienes que ir a visitar el joc ес